Hoy venimos a visitar con la comunidad educativa del Instituto Jimena Méndez Pidal la nueva presentación de tres aulas que lo que hemos hecho ha sido sacarlas al patio y ambientarlas dentro de un espacio de naturaleza donde se han plantado una serie de árboles y donde lo que se pretende es ampliar el Instituto en tres aulas al aire libre. Es un proyecto pionero, yo diría que casi a nivel nacional, en el que permite que los chavales y los profesores pues los profesores den sus clases y los alumnos tomen sus clases al aire libre en una época pues en donde se puede realizar, que es fundamentalmente en primavera y en verano, pero que bueno pues de alguna forma tiene otro aliciente más a la enseñanza educativa y bueno pues creo que es una buena iniciativa por parte del Instituto y por parte del Ayuntamiento que hemos tenido, que hemos colaborado conjuntamente. Es una experiencia piloto, vamos a ver cómo resulta, nosotros entendemos que el resultado va a ser que va a redundar en el beneficio no solamente de los resultados académicos porque es mucho más agradable tomar clases al aire libre, yo creo que todo el mundo coincidirá con esto y sobre todo destacar que ha tenido un esfuerzo muy grande por parte del equipo directivo y por parte del Ayuntamiento de los 30.000 euros que ha costado la obra, la reconversión de esta zona que antes no se utilizaba, pues hemos aportado 25.000 y pico euros, con lo cual necesita una inversión importante que en principio lo que vamos a ver es qué resultados nos da. Nosotros estamos contentos, está toda la comunidad educativa contenta, claro, de disponer de estos nuevos espacios y bueno vamos a ver cómo funciona. Esta iniciativa tiene ya más de 10 años porque esto era un descampado como toda esta zona porque esta es la zona nueva del pueblo y la tipología de este espacio pues en principio no admitía por sus dimensiones pistas deportivas, entonces un poco hablando con el asesoramiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se entendió que esto pues pedía un poco, ahora parece claro, pues un espacio jardinado y el poder ponerlo en valor para los alumnos y para los profesores pues que lo pudieran utilizar. Quiero tener un momento de cariño y de afecto para el anterior director, José Luis Herranz, que fue quien se dirigió a nosotros para ver si podíamos contribuir a un proyecto riguroso y antes me decía el director que ojalá hubieran podido Manuel Robles y José Luis inaugurarlo. Bueno, aquí estamos las instituciones para ponerlo al día y yo de verdad quiero felicitar a la comunidad educativa de este centro en primer lugar por una iniciativa innovadora, pionera, que estoy seguro le van a sacar un enorme rendimiento los alumnos. Yo creo que lo importante es tener un espacio y me imagino que tendrán que desarrollar unos horarios y unos calendarios de acuerdo también a las posibilidades del tiempo y bueno pues a las posibilidades de las clases que se puedan dar al aire libre. Hoy estamos viendo una clase de música que creo que pues eso, entre la música, el espacio en el que nos encontramos y la temperatura que hace, pues yo creo que es muy apetecible acompañar a los alumnos en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!